Fundación Bigot presenta Encuentro con Algunas fiestas del calendario de invierno La Navidad es la fiesta más importante que se celebra en todas las regiones del país. El nacimiento de Jesús es el centro de estas ceremonias y fue un acontecimiento de tal trascendencia en el mundo que dividió la historia en dos períodos, antes y después de Cristo. Para recordarlo, desde tiempos muy antiguos se hicieron representaciones vivientes del nacimiento con el fin de transmitir de forma pedagógica este prodigio en poblaciones europeas que en su mayoría eran analfabetas. Más tarde, a partir del siglo XIII, San Francisco de Asís ideó la realización de los llamados pesebres o nacimientos con pequeñas figuras de los personajes principales. Esta práctica hizo posible su instalación en un mayor número de hogares facilitando con ello la difusión de esta tradición religiosa. Es esta la razón por la que encontramos tantas y tan diversas manifestaciones festivas asociadas a la Navidad en un sinnúmero de regiones del país. En Venezuela, el ciclo festivo navideño se extiende desde los primeros días del mes de diciembre en los que se inician los preparativos para la celebración del nacimiento y el año nuevo hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria cuando se realizan las últimas fiestas asociadas a la natividad. Es entonces cuando se recogen los símbolos y adornos típicos de la época instalados en iglesias, hogares y sitios públicos. En las fiestas navideñas, se funden costumbres modernas con otras de origen muy antiguo. Desde tiempos remotos, muchas de estas costumbres estuvieron asociadas a celebraciones que se realizaban en España y otros países europeos en diversas épocas. Estos ritos marcaban las diferentes fechas del calendario en las que acontecían momentos importantes de actividades agrícolas, cambios climáticos o eventos astrológicos. Un ejemplo de esto es el solsticio de invierno, situado el 21 de diciembre y definido como el día más corto del año. Fue una fecha que en algunas culturas antiguas sirvió para la celebración de complejos rituales. En Venezuela, las fiestas del ciclo navideño rememoran episodios de la vida de Jesús en las fechas que lo sitúa la historia sagrada. Se llevan a cabo representaciones en los que figura la imagen de Jesús en los nacimientos instalados en la habitación principal de las viviendas o con complejas danzas en las que los participantes usan una indumentaria especial y que se llevan a cabo dentro y fuera de las iglesias. En este Encuentro con, haremos un recorrido por los diversos puntos de la geografía nacional y conoceremos las distintas fechas del calendario navideño venezolano. Los pastores En las poblaciones de Limón y Chuao, Estado Aragua, y también en Aguascalientes y San Joaquín, en el Estado Carabobo, se lleva a cabo en el mes de diciembre y como homenaje al niño Jesús, la danza de los pastores. Los participantes son pastores y pastorcillas, todos de sexo masculino, ataviados con indumentaria especial. También están los cacheros, que guían la danza. Otros personajes, como el titirijín, el viejo y la vieja, pueden formar parte del conjunto. Los pastores nuestros bailan, más que todas las pastorcillas, muy rápido. En cambio, los de San Joaquín, los de otros estados, bailan más lento. En estas poblaciones de Aragua y Carabobo, los pastores llevan un bastón de ritmo o gajillo, con los cuales marcan los compases de la música. Quienes representan a las pastorcillas, usan una maraca en la mano derecha como en las ceremonias rituales indígenas. Todos los años es promesa, pero hay promesas de rodillas que lo pagan en romería que llaman, en romería. ¡No, no! ¡Sink, falís! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Los Zaragozas. El 28 de diciembre se llevan a cabo muchísimas manifestaciones en lo que se conoce como el Día de los Inocentes. En Sanare, Estado Lara, esta expresión toma una particular forma bajo el nombre de los Zaragozas. El 28 de diciembre, la iglesia conmemora el día en que Herodes el Grande, en Belén, hizo degollar a los niños menores de dos años para evitar ser destronado por el recién nacido futuro rey de los judíos. Los Zaragozas se inicia en las primeras horas de la madrugada, cuando se reúnen los devotos en la residencia de la capitana, una de las primeras autoridades de la cofradía. Bueno, ellos el 28 se bailan en el pueblo por todas partes. Ellos salen a las 7 de la mañana para la misa aquí en San Isidro, después suben para Santa Ana, que es la misa de honor, y andan todo el día. Los Zaragozas recorren las calles del pueblo y reciben a los niños para bailarlos ante la imagen de la degollación de los inocentes como pago de promesas. Posteriormente, visitan casas de la comunidad y bailan hasta el atardecer para así llegar nuevamente a la residencia de la capitana, lugar en el que ocurre el encierro, para despojarse de las máscaras y revelar así su identidad. Ya finaliza lo que es la parte pagana, lo que es la parte del baile, de la danza. Ahora viene lo que es la parte religiosa, la parte del ritual, a la imagen de los santos inocentes. Consideran algunos investigadores que la conmemoración del Día de los Inocentes en la Edad Media se unió con la denominada Fiesta de los Locos, rito pagano con amplia participación popular. Al volver, Encuentro.com te lleva a Coro para descubrir una nueva manifestación del Día de los Santos Inocentes. Conoce a través de Encuentro.com A los Locos de la Vela, otra tradicional fiesta navideña en la que Falcón conmemora el Día de los Inocentes. En la población costera de la Vela, el Día de los Inocentes es esperado con gran entusiasmo. Para salir a la festividad de los locos. La festividad de los locos. La mojiganga sale de la casa de Margarita Díaz. Como siempre ha salido. Como siempre ha salido en 56 años que tenemos al frente de esta situación. La noche del Día 27, la mojiganga o loco mayor, personaje enmascarado que recorre las calles montado en una burra, anuncia que a partir de las 12 de la noche, la ley está en manos de los locos y que el desorden y la alegría reinarán en el pueblo. La tradición viene de Herodes, de la matanza de Herodes. Se llama Santos Inocentes, porque fueron tantos inocentes que desgollaron niños inocentes sin encontrarle a niños Jesús. El 28 se inicia con el desfile de los locos, quienes ataviados con espectaculares disfraces, desfilan para entretener a todos. Ya en octubre empiezan a hacer los disfraces de escondidos en su casa. Nadie los ve sino el día que se los van a poner. Quienes participan son mayoritariamente hombres disfrazados. Desfilan acompañados por un conjunto musical que interpretan el tambor de la zona, conocido como tambor veleño. Al final del día, se realiza una premiación a los mejores disfraces y compasas. Hueso no más, hay hueso no más, hay hueso no más, hay hueso no más. La Paradura Y en este encuentro con No puede faltar la Paradura del Niño Jesús, ceremonia que se realiza después del Año Nuevo en los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo. La Paradura La Paradura se lleva a cabo en los hogares de los devotos desde el 1 de enero hasta el 2 de febrero. En ellas, se simula el momento en que el niño se pone de pie, de allí su nombre. Ante la imagen del Niño Jesús, se rezan oraciones y se interpreta música tradicional con varios instrumentos de cuerda. Los asistentes cantan los versos en los que se indican las diversas etapas de la ceremonia. Vean de mis ojos, de allí enamorados, de ella sus plantas, de ella sus manos. La Paradura es sólo una de las variadas ceremonias que se realizan con la imagen del Hijo de Dios. En este encuentro con También conocerás la tradición del robo y búsqueda del Niño Jesús. También en los estados andinos, se realiza esta celebración que inicia con un acuerdo entre varias familias amigas para decidir quién se roba la imagen del Niño Jesús desde un pesebre para trasladarlo a otro. Después tenemos que valernos de una persona de la comunidad para que vaya a esa casa porque él sería el encargado de notificar que le hemos robado al niño y que queremos ponernos de acuerdo con él para escoger el día en que la vamos a hacer. Vengo a conversar, a hacerle la visita y a conversar un ratito con usted y a traerle una razón que le manda. Es un honor para el dueño de la casa que el niño le sea robado porque esto se hace una gran fiesta. Un cortejo de músicos y devotos recorre las calles de los pueblos en busca del niño perdido. San José junto a María podieron largo camino de buscar de su niñito porque se les ha perdido. No sabré por qué pasó, tampoco lo que pasaría, se le quedó y salió a la calle y al que se lo robaría. Finalmente, y tras recorrer siete casas, el niño es encontrado y devuelto a su hogar. El robo del niño está íntimamente relacionado a cuando a María se le perdió el niño y luego apareció entre los doctores de la ley y estos doctores de la ley estaban asombrados de ver la sabiduría que Jesús en ese momento les expresaba. Hijo, ¿por qué te nos has perdido? Madre, ¿no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Yo hago entrega del niño que depositaron en mi pesebre. Gracias, niño bendito, por visitar mi hogar. Vamos a apresar a los ladrones que se robaron el niño. Allá está uno. Allá está el otro. Yo no. Gracias a Dios que el niño llegó a su casa. Y la epifanía es el próximo destino en este encuentro con algunas fiestas del calendario de invierno. El 6 de enero se celebra la visita de los reyes magos al portal de Belén, quienes, guiados por una estrella, llevaron como homenaje al niño Jesús ofrendas de oro, incienso y mirra. Como otras celebraciones de la Navidad, en el Día de Reyes se reparten regalos y golosinas para los niños. Esta visita se rememora en muchos pueblos del país, con el recorrido de personajes caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡La vuelta a la plata se la está a volar! ¡Ahora te traigo como mi gran rey, oh Dios de Israel! Al regreso, visitaremos las fiestas que cierran el ciclo navideño y la labor de la Fundación Bigot, preservando y difundiendo el folclor a través de sus talleres de cultura popular.